Durante esta semana, Halloween va a estar en todas partes. Detrás de cada puerta. Durante una semana, atrévete a mirar al otro lado. Acércate más. ¡Más! ¡No tanto! Y descubrirás que Halloween está donde menos te lo esperas. En todas partes. En Nickelodeon todo es Halloween. Esta semana a las 7 menos 10.